Pues bueno chicos, en esta ocasión Ferca quiere mandar a eliminación a Paul Pues bueno, Jorge estaba comentando ayer con Ferca hoy en la madrugada acerca de la eliminación Y no se quedó callado nada y reveló que obviamente Ferca está con Jorge Pero que al final también tiene que ver a quien van a mandar a eliminación del cuarto cielo Porque Sergio hizo un pacto junto con Ferca al respecto de quien van a mandar Y obviamente Ferca no le gustó para nada, pero dijo Pues si yo te puedo mandar alguno del cielo y ya veremos que show Ferca hizo hasta lo imposible para ayer ganar la prueba Pero era obvio que iba a ganarlo uno de los tres guerreros Que es Ferca, es Nicola y es Jorge Los otros no tenían posibilidad, bueno Poncho fue el único que aguantó más Pero de ahí para allá los demás no tenían ninguna, pero ninguna posibilidad Debido a que pues no están estirados a ese tipo de juegos Y aparte de eso podemos ver las diferentes distinciones que tienen hacia los famosos ¿Por qué lo digo? Porque Ferca empezó ayer a ser el objetivo de muchos del público También Sofía, ya que ese grito les afectó demasiado Pero aquí Jorge empezó a hablar quedito como si lo fueran a escuchar Y como si no estuviera en la ciudad de Líder Donde literalmente no pueden subir las escaleras porque estarán totalmente eliminados Aparte de esto podemos ver, vamos a ver que Jorge se quiere y se desean Tienen deseos profesionales No creo que haya pasado nada la verdad, pero hay que esperar a ver la situación No sé ustedes que opinan, pero yo la verdad si me empezaría mucho a suscribir A compartir y a darle like para tener más contenido Nos veremos en un próximo video, chao Chao